Venos, don David, por favor. Mire, la ultraderecha mundial estará haciendo una reunión en México la próxima semana, una especie de congreso la próxima semana. Se llama la Conferencia Política de Acción Conservadora y, pues, infames figuras del conservadurismo de la ultraderecha, ni siquiera conservadurismo de la ultraderecha fascista, como Lech Valesa, quien, pues, en su momento tuvo sus destellos democráticos, pero, bueno, como Lech Valesa, Steve Bannon, Eduardo Berastegui, José Antonio Kast, Javier Milei, Juan Iván Peña-Nederi, entre otros, van a estar participando en esta especie de congreso ahí, en la Ciudad de México. Le voy a compartir una nota que publica la revista Sin Embargo MX. Dice, la Ciudad de México será la sede próxima, la sede de la próxima semana de una cumbre de figuras y políticos ultraconservadores de amplio espectro de la derecha radical, desde el ideólogo racista detrás del éxito de Donald Trump en Estados Unidos, Steve Bannon, así como la supuesta activista contra la trata y acusada de corrupción, Rocio Orozco, hasta nietos de dictadores, como Ramfis Domínguez, Trujillo y Suri Ríos. Se trata de la Conferencia Política de Acción Conservadora, que organiza reuniones en Estados Unidos desde 1974, y tendrá un nuevo capítulo en México, en el exclusivo barrio de Santa Fe, donde se reunirán entre el 18 y el 19 de noviembre, este grupo de radicales conservadores. El programa indica que discutirán del presente y futuro de la derecha en el país, en Estados Unidos y en el mundo, además de otros temas claves como su pelea por las libertades religiosas y contra el aborto. La organización promete que en la cumbre se hará escuchar la voz de México y de toda América y de todos los defensores de la libertad y la democracia en nuestros países, y estarán defendiendo la libertad en las Américas juntos. Este lunes confirmaron que los boletos para ambos días se han agotado, imagínese usted. Bueno, pues ahí está la paradoja de Popper, de Karl Popper, en su máxima expresión, se tiene que ser intolerante con los intolerantes. La única forma de intolerancia que se debe aceptar es ser intolerantes con los fascistas, con los racistas, con los intolerantes, con la ultraderecha, con personajes como estos señores de la Conferencia Política de Acción Conservadora. Y de verdad, preocupa, preocupa que hagan este tipo de actos ahí en México. Preocupa lo que compartió el periódico español El País de un concierto de neonazis en México, y que eran lo peor de todo, neonazis que pintaban del mismo color que este su servidor, moreno, morenos, haciendo el SIG Heil y situaciones terribles, ¿no? Bueno, esto usted es muy, muy pendiente. No, no quiero asustarlo, pero creo que sí es momento de la acción, de la movilización en cuanto a las causas pacíficas y tolerantes. Hay que buscar siempre eso, la paz, la paz por sobre todo, la tolerancia, el crecimiento en cuanto al progreso, y tratar de enseñar y educar a las masas que este discurso, pues ya, 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 ya se acabó, ya. No puede haber, no hay cabida para los fascistas en el mundo, no hay cabida para ellos. Le pido a David que...